¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de nuevo sex aquí en el canal Un vídeo bastante importante porque como bien podéis ver en el título del vídeo Hoy amigos y amigas decimos adiós a esta serie que estoy haciendo junto a Caramelo llamada Rueba tu Diamante Pero antes de todo deciros de que perdonar por mi cara, por mi estado, estoy un poco malillo, la verdad No sé, pero me voy a poner 25.000 veces malo este año, la verdad Pero bueno, lo importante es que como digo, hoy este vídeo va a ser el último que vamos a subir los dos de esta serie Rueba tu Diamante Esta serie que empecé a hacer, pues bueno, realmente también por vosotros la gran parte de mi decisión de aceptar esto es básicamente vosotros Muchos de vosotros me la lleváis pidiendo bastante y sinceramente pues me apetecía traeros un contenido que sabía que os iba a gustar Y ha acabado siendo así, os ha gustado muchísimo y por eso os quiero dar las gracias por el apoyo que ha tenido la serie Y nada, poquito más sobre la explicación, el por qué, ahora lo veréis, de fondo estaréis viendo una partida en el mapa de parque de atracciones que he hecho con Caramelo Para explicar un poco todo y nada, espero que os mole muchísimo el vídeo, like, suscripción se agradece Y quiero dejar claro de que esto ha sido una decisión por ambos, ¿vale? No por, eh, solo, eh, por mí, como tal, ¿no? Como píntamelo al principio, aunque luego os rectifica un poco Pero bueno, básicamente eso, ¿vale? Que ha sido una decisión por ambos, eh, por ambas partes Mejor dicho y nada, simplemente eso, que os mole muchísimo el vídeo Disfrutadlo, eh, dejadme aquí abajo en los comentarios un buen comentario y demás Que se agradece muchísimo y nada, nos vemos en la próxima Chao, chao, adiós, adiós De hecho, nos quedan 17 partidas, porque la gente se pensará que hemos jugado demasiado o lo que sea Pero literalmente nos dan 60 puntos por partida todavía, 60-70 Eh, pero ¿qué pasa? A día de hoy, jugar 17 partidas, eh, por mi parte, lo veo bastante difícil, ¿vale? Porque obviamente serían ganar 17 partidas seguidas para llegar a Diamante Obviamente no vas a ganar 17 partidas seguidas para llegar a Diamante Y pues obviamente se va a alargar bastante, ¿no? Entonces yo, que me quiero defender aquí, le di la idea a Caramelo de dejarlo, ¿vale? A ti no, desde el lunes, estoy grabando esto a sábado desde el lunes Eh, Caramelo, yo... Y tú me diste la razón Tú me dijiste, no, también estoy un poco desmotivado, tal, no sé qué Lo que quieras Y claro, es que vas a ver, empiezas un vídeo y ya me estás tirando la culpa a mí de todo Vamos a ver, también, por tu parte Yo te dije, es normal, pero porque yo ya sabía que lo iba a dejar, no porque tal Yo ya sabía que te lo iba a dejar Sí ¿Por qué? Porque, y además lo vimos al principio A lo que se pensaba, por cierto, llevamos unas 35 partidas, o sea, 35 partidas Que pensáis que llevamos mucho más o no Mire, llevamos 35 partidas de Rank ¿Vale? Pero eso nos dan 60 puntos Por eso llegaríamos en 15 partidas o algo menos ¿Vale? Aunque estamos en la puta mierda Creo que estamos en Platino 3, Oro 1 Es una castaña, la verdad Ese se vería bastante rápido, pero Sí, ahora mismo es lo que tú has dicho Yo, por lo menos, estoy en Platino 3 Creo que eran 3.485 Y tú estás a una partida de Platino 3 Claro, yo una partida de Platino 3 y tú una de Platino 2 Sí quedamos así correlativos Claro, exacto Y es lo que hemos dicho Eso, la verdad Bueno, Pablo, quería llegar a Diamante en 13 partidas Eso ocurre, que eso no se puede conseguir ¿Vale? O sea, no se puede conseguir sin estar en una stack de 5 Eh... Joder, gente Pablo, quería hacer un imposible En el momento que vio que no íbamos a llegar a 13 partidas Yo, por lo menos, te lo digo, eh, personalmente Vi que te desmotivaste Sí, no, no Sí, sí, la verdad que sí Pero... Es eso, no Es que yo, por un momento, me lo creí, ¿sabes? Porque llevo muy buenas 10 partidas de Clasificación Y yo pensé que lo podíamos hacer Y claro, luego empezamos a perder y tal Y pasó, pues... Yo creo que es lo malo que nos pasó, Pablo Que nos confiamos, porque ganamos todo ¿Ese eres tú? ¿O quién eres? Eh, yo estoy en café, yo estoy en café ¿Eres el Jäger? Sí Vale Eso, lo que nos pasó, gente, realmente fue el tema de que ganamos todo Porque ganamos 9 de 10 partidas Además, con bastante buenos resultados Partidas muy entretenidas, muy buenas O sea Vale Claro, luego pues... Empezamos a perder Porque es normal, o sea, es algo obvio O sea, empezamos a perder contra rangos que no tenían ningún sentido ¿Vale? Porque hemos llegado a jugar contra... Últimamente Se va a llegar a jugar contra gente de Champions Sin embargo, hemos ido palmando Pues en el momento que... ¡Uy! Está en la trambilla, el Sleche Bueno Entonces, bueno Hemos ido palmando contra... Haciendo cosas absurdas Nos hemos ido quemando Yo, por ejemplo, uno de los días ya estaba saturado Eso es cierto También, Pablo, eso hay que reconocerlo El que antes jugáramos, yo qué sé Una partida al día, tal y cual Y luego solo los fines de semana Eso hace que al final Pues te quite las ganas Sí, 100% Personalmente Algo que también ha infundido O he influido, mejor dicho, en todo esto A Pablo, por ejemplo En cuanto a contenido Sí que le he ido muy, muy bien La verdad Porque, joder, se nota mucho Pero a mí realmente ha sido como vídeos normales A mí personalmente Ya sabéis que el tema de rango Me da exactamente igual Y eso le sumas Que Pablo está un poco desmotivado Está desmotivado Le sumas esto Pues a mí me da igual Hacer un Rock to Diamond O hacer unas partidas normales Porque, realmente Es lo mismo ¿Sabes? Sí Personalmente La verdad que sí La verdad que sí Así que, bueno Amigos, con esto La historia de Paco Lucía Llega chupín Llega chupín Llega chupín Llega chupín No, tío No, no, no En plan, te he compuesto el mod Porque estuve grabando Para aquí a tal y cual Y no quería que fuera O sea, el nombre de la cuenta Vale, vale, vale Pero sí, amigos Los hermanos de Lucía Y mira, gente Que es que me da mucha pena Porque además se lo dije a Pablo Digo, Pablo Y además se lo dije al principio Lo he comentado en directo Digo, Pablo Digo, voy a utilizar mi cuenta principal Digo, si no se llega a Diamante No lo utilizo Que sí, Melo Que es fácil Que llegamos No sé qué No sé cuánto 35 partidas más tardes Melo Me he cansado Literalmente Sí, a ver Es que No me quiero repetir, ¿eh? No me quiero repetir Pero es lo que os digo Jugamos 10 partidas muy buenas Yo ahí pensé que se podía llegar Porque literalmente Nos quedamos a una o dos partidas Lo que pasa es que pinchamos Empezamos a jugar mal Y empezamos a perder Y claro Yo en el momento que me lo creo Y que pienso Que de verdad En muy poquito tiempo Se puede llegar Porque es que de verdad Es que nos quedamos a una o dos partidas Pues bueno Pues eso Literalmente, gente Lo más acercado que hemos estado Actualmente en esta season En 35 partidas ha sido Pablo estar a dos partidas Y yo a cuatro De Diamante Sí, sí Y lo peor es que Con 12 partidas Es que literalmente Las partidas de clasificación Nos pusieron a ti En Platino 2 A una partida de Platino 1 O así O a dos partidas Y a mí en Platino 1 A dos partidas de Diamante Es que Nos hemos quedado de eso Sí Y lo peor Que por nivel Yo diría que tenemos niveles suficientes De Diamante De hecho Lo hemos estado comprobando Jugando contra Diamante Contra Champions Pero Nos ha podido El A mí por lo menos Yo soy muy mental En el sentido de que Si yo veo a gente en el equipo Que no está haciendo Literalmente nada O se supone que es un tío Que es Diamante O que es Champions Y no hace lo que debería hacer Yo me quemo Puse Fuse Mala Buena A ver Tranquil, vale Vale Pero esto es partida De Rostro Diamond ¿Vale? Eso le dije Digo No quiero que lo hagas No lo uno La verdad Porque literalmente Le iba a tocar Para Rostro Diamond Y está Eso Me queda una partida Para Platino 3 Pero bueno Estoy solo un poco Pero no pasa nada Sí, no pasa Que todo el mundo muera alrededor Queda un enemigo Vale Bueno El último no sé ¿Dónde está? No lo tiene No sé La verdad No sé Pero bueno Como tal Decir que me ha gustado Bastante igualmente Me ha gustado igualmente Todo esto El tema de la gente Muchísimo apoyo Eso es cierto En los primeros capítulos Incluso Joder He visto un montonazo de apoyos Sobre todo comentarios ¿Vale? Y es algo que me ha gustado bastante En cuanto a resultado Joder Que lo se vean vosotros Estoy en más rango En mi cuenta de ranque Que os juego en directo Que otra cosa O sea Que aquí por ejemplo ¿Sabes? Sí No pero también Yo creo que ha sido por eso ¿Sabes? Nosotros Es lo que tú has dicho Nosotros Obviamente no estamos jugando Tanto a Hero 6 como antes Antes literalmente jugábamos Todo el día O nos estrenamos todo el día jugando Y claro También jugar ranque Jugar ranque Jugar 10 partidas Desde la civilización Ver que nos ha salido todo Y Bueno Empezar a perder Y además Yo creo que también Nos ha hecho tipo A ver lo que iba a decir Como un efecto Sí Como un efecto rebote Sí Y que También hemos empezado Tipo No estamos jugando Confiados Es a lo que me quiero referir Empezamos a defender Y empezamos a perder La confianza Jugando ¿Sabes? Tanto tú como yo ¿Vale? Sí, sí, sí Y además te lo Vamos Eso tengo que decirlo Yo sé Yo digo Estoy jugando Las ranques Estoy jugando ranques Como si tuviera miedo Tío O sea Como si acabas Empezas a jugar Y es normal El por qué El primer día Jugamos Creo que fueron 7 partidas Vale Ganamos Creo que Todas O las 7 El siguiente día Que jugamos Pasaron varios días Ya jugamos 3-4 ¿Qué pasó? A la siguiente vez que jugamos Pasaron una semana Desde que no habíamos jugado ¿Qué ocurre? Si tú no juegas al juego Pues al final No vas a estar seguro De lo que estás haciendo Y directamente Yo soy el tío Digo Es que yo no hago ciertas cosas Porque no quiero perder Claro Y por no hacer esas cosas Hacer el pierdo O sea Porque juego de otra manera Yo soy jugar de una manera Que cuando estoy Por ejemplo En este tipo de situaciones Cuando llevo una semana sin jugar Mi cuerpo Digamos Mi forma de jugar es diferente Sí Entonces eso Yo qué sé Sin más chavales Tampoco hay que decir mucho más Gracias a todos Lo ha dicho Melo ya Por mi parte sobre todo Tipo Ha sido una cosa que obviamente Ha sido gracias a Melo y demás Por Porque Por lo Bueno Que han ido tan bien los vídeos En mi canal Y creo que es algo que Yo por mi parte obviamente No voy a volver a hacer Porque Ya no No juego tanto al juego como antes Tipo No le puedo dedicar tanto tiempo O ya no me sale Dedicar tanto tiempo A R6 como antes Y por eso yo ya No creo que lo vuelva a hacer más La verdad Pero bueno Ha quedado guapa Ha sido una experiencia guapa Y Y yo creo que a todo el mundo Pues le ha molado La verdad Así que eso También Otra cosa a decir Teníamos grabados Hasta el capítulo 30 Bueno Hasta el 70 por lo menos De hecho teníamos editado Programado Subido Pero dije Pablo La serie creo que es algo chulo Y no podemos subir todo ¿Vale? Porque también De todas esas partidas Bueno Las habéis visto ¿Vale? Las que se han subido Han sido las que para mi son buenas ¿Vale? Las que para mi son mejores Por contenido Aunque no haya matado Da igual Da igual ¿Sabes? Son las que me percibe Y no quería meter Todas las morrallas Todas las mierdas ¿Sabes? Está andando aquí ¿Vale? Está una droga Sí, tengo uno fuera ¿Han tirado ganadas? ¿Pueden irse? Hay otro No sé si Ah no Entra en droga Entra en droga A él Le he hecho Bueno Tunti encima Y preso ¿Vale? Hemos rechazado En mi caso He rechazado Pues casi la gran mayoría De capítulos Porque eran capítulos Aburritos Sin más Muy cabreados Con la gente Joder Capítulos Gente que he descargado Y he dicho Madre del señor Bella puta mierda Está acobal Detener un Puerta Sí, está detrás de la mesa Ojo Está tumbado Yo creo que a la derecha De la puerta Voy a ver si lo puedo mandar Dispara tú Y le saco Está a la izquierda Pegado Y otro detrás de la mesa Son dos ¿Muerto? Ah, vale De la mesa no, ¿vale? Mala Pero bueno Realmente eso Hay falta de motivación A nivel general No Que vengan Bueno Coffee Porque la verdad eso O sea Simplemente ha sido Eso, gente Quería que la serie Queda todavía A nivel de contenido Por eso solamente Hemos subido lo que hemos subido Aunque No les he visto Hemos ganado Hemos perdido Lo hemos subido igualmente Pero el capítulo Es muy aburrito Y además os dije Pablo No quiero No quiero literalmente Que la serie dure Dos meses y medio Porque además Tengo otras series pendientes Que quiero que se suban Tal y cual Digo Pero bueno No, es que también Yo creo que Claro, como yo tenía la idea también De publicar todas las partidas Por el hecho de que Las primeras salieron tan bien Que dije Tío ¿Por qué no publicar todas las partidas? La gente vea Las partidas malas Y las partidas buenas Pero claro Cuando se fue alargando Poco a poco Pues obviamente Joder, chavales No vamos a subir Por ejemplo Las 17 partidas Que nos quedan ahora Para llegar a Diamante O los otros 20 vídeos Que tenemos preparados Porque veíamos que No se iba a llegar Fácil Iba a costar mucho Y claro Publicar 40 vídeos 50 vídeos Otra cosa gente Que no hemos comentado Es el hecho de que Nosotros Yo por lo menos Yo no juego por Madre mía Nosotros no jugamos Como puede jugar Un jugador normal Por jugar Para divertirse No, nosotros Jugamos por contenido En el momento Que le dije a Pablo Oye Pablo Tenemos que reducir los vídeos Porque entonces Si subimos 6 vídeos a la semana 3 en mi canal 3 en el tuyo Y tenemos actualmente 30 partidas Estas cuentas Van a ser Mes y medio 2 meses 3 meses Sabes Si subimos todas las partidas En el momento Que yo le dije eso Obviamente no grabamos Todas las partidas Y en el momento Que nosotros tenemos que Jugar sin grabar Es aburrido Vale Porque es jugar por jugar Y lo dicho Yo actualmente Si voy a jugar Sin grabar Lo que hago Me meto en directo En esta serie No me quería meter en directo Por lo dicho Quería que la gente Viera todo el resultado En tema de vídeos En el momento Que pasa esto Nos cansamos Gente Es así Nos cansamos Vale Hicimos esto Dos días Al segundo día Dije Tío Que estamos aquí Yo soy de Pablo Tío Hemos perdido aquí 3-4 horas Toda la mañana Estamos perdiendo el tiempo Literal Sí Hemos perdido el tiempo O sea Y no estamos para eso Otra cosa Aquellos que han sido diamantes como tal Que cuenten cuánto han tardado En conseguir diamantes Es decir Cuántas partidas han hecho En esa temporada Para conseguir diamantes El por qué Por ejemplo Mi media de partidas En su momento Cuando solo había un diamante Era de 100-150 partidas Bueno Era mi media Era la media general De toda la gente Vale Llegar en 100-150 Nosotros queríamos llegar En menos de 50 gente O sea Bueno Pablo en 12 Sí Claro Si ya nos ponemos De esa base Vale Pues está complicado Vale Si ya nos ponemos como Un imposible Y queremos Y tenemos esa meta De ese imposible Pues No se puede La verdad Pero eso es eso Vale Que la gente no piense Que no hemos llegado Porque nos hemos estancado No gente Si es que llevamos Llegamos 35 partidas Es que no llevamos más O sea Que llegamos En 15 partidas Llegamos a diamantes Ha sido por Por todas estas zonas Vale Escucha ahí Dime 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 Bueno poco se habla De que estamos ganando 3-0 Así La verdad Y sudándonos la polla En otro momento En otro momento Grabando para el rato De manera seria Estaríamos perdiendo 0-20 Voy a pusear el tambor A ver si me pongo Vale Vale Voy para trampillas De hecho no se si ha abierto La de ahí Vamos a verlo Ah bueno Me he cargado Notas esas Compañero Diría que tengo Un dragon Has liado ¿Sabes? Vale ¿Dónde están? No sabes ¿no? Si hay una arriba Vale Muerto ¿Quién eres? Tengo otro en baños Vale Tengo otro en baños Vale Voy pasando otro tío Bueno Bueno Diría que solo hay uno en punto Pero es que este baño Pues metemos Solo hay uno en punto Vamos a cañar Si te voy a poner el punto Hay una cabera para ahí Vale Tengo uno Tengo uno en A Vale Hay uno en A Disparos Disparos Vale Vale Voy contigo No va a ser que venga cabera ¿Está en la baresa? ¿Está en principal? No Se ha metido en punto Vale Se ha metido Vale Se ha metido ¿vale? Tengo cabera Puro principal Ahí eres Oh Izquierda pegada Te piqué Oh Está hecho un drop shot De baro Qué cojones Sí ¿Verdad a la clica? Vale ¿Cómo ha sido? Hostia Joder tú Oh Me va a matar de cadera Tú Se lo peor Ya Es Es de puta Tío Pero bueno Igualmente Si querés que le demos Caña Para otra cosa Que grabemos Normal y tal Perfecto Sí 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 No Sí Sí Por mí perfecto También Por mí perfecto Lo que pasa es que es eso También yo creo Te lo dije al principio Bueno Cuando empezamos a perder Que yo creo que empezamos En mal momento la serie Porque justo cuando empezamos la serie Yo empecé el instituto Sí Y claro Por ejemplo Ahora esta semana que viene Ya me están mandando pues Que es exámenes Que es y tal Porque encima este curso Dura muy poquito tiempo Entonces los profesores Pues eso ¿no? Entonces claro Llegamos a hacerla Una semana antes Tampoco Bueno Yo creo que el resultado Iba a ser el mismo Porque va a ser el mismo Pero Pero que yo creo Que hubiésemos jugado más A lo mejor Claro Tampoco te crees Porque hubiéramos jugado Más y más seguido Claro Exacto El problema Lo que acaba de comentar ahora Pablo No es por tema de excusas Sino por el tema de que Si tú ahora mismo Juegas una vez a la semana Obviamente eso se va a notar En las partidas Porque si juegas una vez A la semana R6 Tío Que las primeras 10 partidas Vale Porque al principio vas jugando Contra Platino 3 Platino 2 Pero luego es que ya Te enfrentas contra diamantes Juegas contra diamantes Cuando juegas una vez a la semana No estás en tu mejor momento Porque como ya hemos comentado No es de mi caso El rango me vale verga O sea me vale Bastante igual No me tomo el juego De manera competitiva Todo hace que fluya mucho Pero bueno A ver si finiquitamos esto ¿no? Si A ver chico finiquitamos La verdad Es eso Acaso decirlo Y lo hemos liado Jajaja Ahora en defensa Esta gente nos mete 40 rondadas Que no A ver bueno También te digo El mapa es defensivo Si si Parca de acción También te digo Despedir la serie Con un puto Parca de acción Hemos jugado muchos mapas malos Esta serie La gente lo puede ver La verdad Ahora hay muchas partidas Que no han visto Que obviamente He hecho mapas muy malos El último día que jugamos Nos tocó las cacielos Nos tocó parque Lo peor Lo peor De hecho los comentarios Por donde iba la serie La gente decía Madre mía No nos va a tocar Ni un mapa bueno Así somos compañero Así somos Yo creo que van a Estar en guardería ¿Está todo bien? Vale, sí Vale, pues sí Van a lanzar arriba ¿No? Sí Sí, están en litros Vale, pues Uy Pillamos un ferme Y te abrimos Por salir Control y todo esto Vale Voy Me pillo yo las pens Y las tengo Perfecto Ahí está Pongo escudo en la puerta De hecho Pongo escudo en En la puerta trasera Para que me tengan que saltar Vale, vale, vale O sea, abrimos por ahí Y chillin' Voy a ir a la posición de la bomba Y neutralicenla Tu, tu, tu Bueno, vete Pablo Eh Todavía ya que ibas a Dejar la serie Sí, ¿no? Desde el principio, sí Sí, porque Bueno, para empezar Cuando te acuerdas Cuando hicimos Bueno, que Pablo Me hizo poner Un número de teléfono Que tuve que pedir Un número de teléfono a alguien Porque, claro No tenía datos Para un arranque O sea, para una partida Literalmente Hicimos en directo No, una partida en directo No, no Hicimos cuatro horas de directo Cabrón Y yo te lo dije Bueno, cuatro horas de Vale, cuatro horas de directo Ay, coño No, no Hostia, pero Y yo te lo dije Vamos a hacer un directo Si ya sería Abandoné el primer día Y mire que los resultados Fueron, bueno Que era una cuenta sin más Vale, pero Vale Escúchame Tienen abierto aquí dinero Ojo ¿Dónde? Ya cuidado con los que Azkahn Que tienen abierto dinero Un poco Para ver Desde tal Puedes entrar Puedes entrar Sí, estoy sentando Ya cuidado con mi izquierda Vale Vamos a meter el izquierdo ¿Vale? Para la sala de control Vale Uno en la puerta doble Tú también Mueras, pablete Vale Ojo Y se va a meter el tío A lo mejor Sí Segundito Vale A mi derecha ¿Va a estar conmigo? Se va Se va Se va Se va Se ha ido Vale Cúbreme ¿Vale? Tírame La P Va a salir Va a salir Por la puerta doble Este tío Está jugando Ahora eso Vale Tendría que colocar El escudo en trasera ¿Vale? Para que no rotase Sí, está Se ha pushado La puerta doble Parte derecha La puerta Se nos complica Esto en defensa No me lo puedo creer Tío En ataque Verdad Solo había un tío En punto Tío Sí Pero Ha estado aquí Atrapado Bueno Sí Lo tienes ahí amigo Yo confío Amigo La rune Juega muy agresiva La tía esa Tiene pin alto Bueno Pin alto A ver Bueno Último Yo creo que está En la caja A lo mejor Tío Me ha parecido Venga Este finiquitamos Ya Uy Vamos Vamos La mata Yo creo La mata Buena Vamos Amigos Bueno Pues gente Finiquitamos El rostro de Diamond Yo voy a desayunar Pablo se va a hacer sujeciones Sí Y en fin Que lo he dicho Que muchísimas gracias A todo el mundo Obviamente No pasa nada Con Pablo Gente O sea Me explico Aunque haya salido Un poco la iniciativa De él Al final No hemos estado Los dos de acuerdo Vale O sea Él ha salido la iniciativa Oye Melo Chapamos Recodemos tal Yo lo voy a apoyar Vale Así que ha sido En verdad Que os sea Ambos Pero bueno Nada Eso No me ha beso La próxima Yo que sé Chao Chao Adiós Chau Allora Chao Chau Gracias por ver el video.